Bailando con las del barrio Así mira, así mira Que vuelta cajero, bienvenidos una vez más a De Incorrectos Hoy con el capítulo número 23 Como Jordan Como Lebrón También Como pueden ver, rezaquita del cumpleaños de Andy que fue la semana pasada Y aquí está el cumpleañero ¡Yay! Como Lebrón 23 también Entonces nada En el video con Ernesto me preguntan 21, en el video que salió el viernes 22, y en el día 23 Sí, semanalmente subo un año Semanalmente subo un año Como viste el título, video rico porque Reggaetón Internacional Si fuiste un joven, si fuiste un pequeño Creciste con la música de Puerto... ¿Cómo es? De PR De Puerto Rico De Puerto Rico, papá De Puerto Rico, nene Y Puerto Rico, nene ¿Y quién más hacía Rebetón? No sé que Puerto Rico Dominicana Dominicana Sí, yo tengo una Dominicana ¿Sí? Ah, no me diga, no me diga Dominicana Colombia No, aunque Colombia empezó a producir un poco más para acá Colombia es más de las cumbias Colombia es más bien de estos tiempos Y un vallenatico sabrosito Un Carlos Vives Un Carlos Vives Despelucado Oye, Reggaetón Viva Internacional Ya tú sabes, la gente de la generación nuestra y más para adelante Se tiene que acordar de muchas canciones Y si fuiste padre Que viste a tu hijo como las cantaba Quédate igual y mira este video No te cortes Reggaetón Internacional Mi hermano, me acuerdo que el Reggaetón Internacional Bueno, como mismo Reggaetón Internacional llegó a una pila de lugares del mundo Y en Cuba eso era Eran pilares Yo me acuerdo Sobre todo el Reggaetón Internacional entraba primero por Oriente No sé por qué razón Mi hijo, porque está pegado Oriente está pegado a Puerto Rico Está pegado a Puerto Rico Entraba primero por Oriente Yo los primeros temas los oía allá Y después La Habana no sonaba Entonces los orientales siempre han presumido eso Ustedes son la Ustedes son la capital Pero nosotros tenemos los temas Es verdad, brother Porque yo recuerdo cuando nosotros íbamos de gira a Santiago A Guantánamo A esos lugares así del oriente de Cuba Mira, nosotros escuchábamos canciones de Reggaetón de Puerto Rico Que en La Habana no se escuchaban Y ya en Santiago la gente estaba Partido Y nosotros Y yo decía Pero esta gente que está escuchando Y yo decía Estaban atrás Y al contrario que está atrás de Rayo Y a La Habana llegaba Buf Meses después Llegaba meses después A Ceres Y a Ceres Sí, verdad que sí Me hiciste recordar eso Y es verdad Es verdad, es verdad Sobre todo Dime, dime Porque cuando nosotros estábamos ahí a Ceres Eso mismo Tenían la música de Puerto Rico puesta Que no sé qué Y uno decía Y esta música a Ceres No, pero esta música Nosotros no la hemos escuchado Y la gente de Oriente Presumía de eso Yo fui a Santiago de vacaciones Y cuando aquello se escuchaba Canan 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 Oye ma Dime pa Coge por ahí Mami que tú quieres Que te coge el tiburón No, toma, dale, dale Y ese es mi primer tema No, toma, toma Dale, dale Mami que Alexi Fin Dun Lunitun El Rey del Flow Vale, quinientos, papá Vale, quinientos, papá No, vivo Bueno, tú sí te fuiste Deli El alma secreta Oye, sacan de la orilla Que te va a coger el tiburón No, vivo Coño, bro Llegó el tiburón Y nosotros Mira el tiburón El tiburón Como por primera vez Como si estuviéramos nosotros En Puerto Rico Sí, hace reñón Que fue Llegamos a La Habana Usted no ve el tiburón Ustedes están atrás Ustedes están atrás El tiburón Yo tengo esta, bro Que Que Decía Que quiere Ah, esta es un clásico Esta es fácil Que quiero contigo bailar pegadito Que quiero contigo bailar pegadito Ajá Así empezaba antes de venir el coro De Yandel Que decía Que quiero contigo Bailar pegadito Zumba Bailando La toque Y ella se dejó Copyright Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam, pam Me acuerdo que Si no es ese video Es otro igual de Yandel Tú sabes que Yandel Yandel estaba primero Antes de que Wisin y Yandel Se uniesen Primero Yandel Estaba cantando solo Igual que Wisin Y después se unieron Y ese tema de pam, pam, pam Creo que Creo que es de Yandel Nada más Había un video Había un video de Yandel En un yate Y él tenía puesto Una pachanga Las que se usan ahora Una pachanga blanca Con un pantalón azul Y un clase de chucho Un chucho así, brother Y salía Yandel así Tirando su pasillo El pasillo de Yandel Que era Sí, Yandel era como Más melódico Más Más rafa de lágrimas Más manejando el carro Más cool Y aparecía Wisin Tú eres una Ramona Demonia Demuestra tu colonia Vienen a hacerte Una ceremonia Wisin era más Un poco más Eresivo Wisin Wisin Relajado Y era como más Gordo, ¿no? Era como bajado De peso Era como más De los No, es que Yandel Hubo un tiempo Que era flaquitico Flaquitico Y después Yandel se puso Como más fuerte Que no decían Que Yandel Tenía cáncer En la garganta ¿Tú no viste eso? Que él dejó de cantar Una talla de ese Es verdad, bro Se regó un chisme En eso Que era por eso Que se habían separado Porque Yandel Estaba como Porque Wisin Le dijo Tú tienes cáncer Es que la gente Hace unos rumores Más raros Sí, a ser No, ellos se pararon Porque Yandel Tiene cáncer Bueno Es el momento Ahora mismo Para darle la mano A tu hermano Y no No, no, a ser O sea, que la gente Se pone chismosa 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 Pero es chismosa Yandel Me enteré Hablando de Wisin Yandel Que esto fue Bueno, en fin No me importa Que usted sea mayor Que yo Ese era Ese Yo creo que ese tema Es Ese menor Que usted Yo creo Yo creo que tú pones Ese tema Y la gente En cualquier parte Y la gente se El video estaba Muy, muy bueno Ese era el que Llegaban ellos En un carro amarillo No, llegaba creo que Yandel En el carro amarillo Le decía Ah, no Primero salía uno Cantando Como en modo serenata Exacto Tony Tuntun Tony Tuntun Un mulatico Un mulatico De pelo bajito Con pelas Con las pelonas En las orejas Y el lagrimado Con un romer flores No, 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 no Ah, no Ese es el feo de trenza El que canta Es un feo de trenza Que tiene aparato Ese Tony Tuntun Entra después El mulatico Que tenía un jersey Un suéter blanco Y tenía una pachanga ¿No? No Pachanga Tenía Yandel Yandel entra No me importa Que usted sea mayor Que yo Oye Azúcar Porque tengo el tiro De escala No, ese es Dari Pero el pasillo Era así De una whizzing Así, mira El niño Cada vez que venía A la parte de Dari Yankee Niños Todo el mundo Ripiado Ripiado Y que se suba el tiro Yo soy un tiro Yo le daba Mirá el caribe Y todo el mundo Todo el mundo Dari Yankee Es pilar de reggaetón Igual Con una guantilla No, de camuflaje O que tiene un jersey De camuflaje Algo de eso Algo de eso Y tenía su Su hat De visera recta No, serio Yo era fanático Tremendo La gorra de Dari Yankee Dari Yankee salía Con una gorra Que decía Papi Salía siempre Con un Yankee Había una Blanca entera De los Yankee Que ese es el del video De Creo que Tú no te acuerdas De un cantante Que salió como patrocinado Por él Apadrinado por él Miguelito Miguelito Así que rompe La Coro Corillo Dale Móntala Miguelito Miguelito Ese video Es así Igual que sale Este con Con la visera Blanca No se acuerdan El clip Porque la gente Eso fue súper Famoso igual Que él estaba Como apadrinado Por Dari Yankee Miguelito Me acuerdo que algo así Pasó Pero Y sacaron Segunda parte De Mayor Que Yo Y la tiraron En salsa La tiraron En todos lados Porque fue un mundo Las canciones grandes Se le hace eso La pegué una parte Antes del coro De Noche de Entierro Que decía Me verás Me verás Por allá afuera Fincao Con una más bella Ay nuestro amor Se acabó Por mi Buscarte Otro hombre Otro que Esa salió primero Después salió Mayor Que Yo Porque eso era un disco Creo De los Benjamins Que eran El disco se llamaba Los Benjamins Que era Era producido Por los Looney Tunes Que decían Looney Tunes Si Looney Tunes Looney Tunes Eran los productores Y ellos sacaron Un disco Tuviste que a veces Los productores O DJs Así como un ejemplo DJ Juni Son O este Nando Pro O eso así Sacan discos Producidos por ellos Que el artista El disco Es ellos mismos Pero cantan otra gente Ellos son los que hacen Los backgrounds Y ese de los Benjamins Era por Los Looney Tunes Y salió Noche de Entierre Después salió Mayor Que Yo Y después salió Mayor Que Yo Dos Y hace poquitos años Salió Mayor Que Yo Tres Que está durísima Si Así como una nostalgia De ese entonces De tremenda talla Más ningún otro disco 100.000 copias Obligado No 10.000 10.000 copias Obligado Obligado Si no Ni Venga Estaba también de No Héctor El Fader Héctor El Fader Tiró Héctor El Fader Que se cambió el nombre Era Héctor El Bambino No Eran Tito Héctor y Tito Héctor y Tito Pero él se llamaba Era Héctor El Fader Y Tito El Bambino Pero el grupo se llamaba Héctor Héctor y Tito ¿No? Tito El Bambino Y Héctor El Fader El Fader Pero no Él no era Héctor El Fader ¿Cómo que no va a ser? Primero era Héctor Otra cosa Y después se cambió Héctor El Fader ¿Sí? Ah, no estoy seguro Sí, a ser Tengo que buscarlo No estoy seguro Pero él después se quitó ¿Qué tienes de esa gente? Porque ya se va a ocurrir una canción Yo tengo la de Esta noche de travesura Esta noche de travesura Te voy a devorar En la noche oscura Hay una más dura Hay una más dura ¿Cuál? Felina ¡No! Flaca Tío Ese es el tema Felina La placa Esa es la placa Esa es la placa Esa es de ellos ¿No? De Héctor Héctor Tú quieres más Felina Tú quieres No, no Felina No, verdad que sí Hacer Héctor El Fader Después se quitó el reggaetón Y se metió al mundo De la religión Y eso sí Pero Héctor El Fader Es pilar De los primeros De los primeros De los primeros De reggaetón Que hablamos del teléfono Que es Héctor El Fader Pam, pam, pam Pam, pam, pam Y solo ten Mi número de teléfono Y go No, lo que viene a hacer Es de los temas Que yo no sé De chamaco Como de los primeros temas Que yo escuché No, eso es Eso es clásico Felina Tuve un cuerpo tan provocante No, no, no La verdad que sí El recuerdo jugando Con mi toallita Están también Están también plan B Si no le contesto Ellos tienen tres plagas Durísimas Que era Si no le contesto La de ¿Cómo se llama esta serie? Pero si no le contesto Está cerquita Andy Está como el 2012 ¿Estás loco mío? Si no le contesto Se desespera ¿Quién te dice eso a ti a ser? Se desespera 14 por ahí No hombre, no Sí No, 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 no Igual que Sí a ser Como que no Si no le contesto Se desespera Búscala Sí a ser Yo no estoy seguro Estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, ella, ella Como tu mente maquinean Es un secreto Que tu mirada y la mía Sí, eso es 2014 por ahí Nada, no creo No creo Acuérdate que estamos hablando una pila de años para atrás Estamos en 20 Son 6 años Eso es poquito tiempo Aunque tú no lo creas Eso es poquito tiempo ¿Por eso? Pero eso no es de ese tiempo A ser es más nunca Sí a ser es Búscalo ahora si quieres No, no, no Es fanática de los sensuales ¿También? ¿2014? No, no puede ser ¿Qué no? No puede ser ¿2013 o 2012? 2012 Del 12 al 14 le doy 2010 ¡Hombre! Está ahí No, sí Para mí era Está ahí Yo pensé que tú me ibas a tirar Todavía me acuerdo de ti Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí ¿Verdad que sí, Haceme? No volverás junto a mí No volverás junto a mí Ah, sí a ser es de Es fanática de Ese es de 2014 ¿2014? ¿Será lo que estoy diciendo? Es que yo creo que Pues imagínate lo que estás haciendo Es que yo creo Es que yo creo ¿Cómo es? No, esto es chupi chupi Esto es chupi chupi Maestro La voz Oye Es que yo creo ¿Qué te vas a hacer la mano a hacer? Ya, a hacer ¿Habilo? Me abrí la muñeca normal, peor Buen mierda Oye Es que yo creo No me tocó Ah, me estabas tocando con esa mano No, vea, tío ¿Qué te vas a hacer? No podría ser Es que yo creo que Esas canciones parecen viejas Por el flow que tienen Ya va No podría ser Por el flow Por el flow que tienen Tengo que sacar un clip Oye pueblo Aquí están los doce discípulos No son muchos Fueron muchos los llamados Pero Pero pocos los escogidos Esto es para que Venga, ven así Hasta que nos llegue La última cena Quítate tú Pa' ponerme yo Pa' ver a quien quiere Era mi momento Cuando entraba la caballota No importa si tú eras hombre No importa nada Cuando llegaba a Iquit Todo el mundo era Quítate tú Que hijo La caballota Hasta el security Todo el mundo Todo el mundo A coger la cola con Ibi Todo el mundo era la potra La diva y la caballota Caballota Ay, la caballota Te acuerdas de un gordo Franco el gorila No, veas de Franco el gorila Franco el gorila Donde quiera que estés Que nos conocemos Hace toda la vida Del zoológico Pero Pero tengo Pero tengo Pero tengo No pensé que empezó Tengo No te acuerdas la vez Este movimiento Se que contigo Peque Peque Te gué 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 Pero si tú No, voy a estar Saltando Es de eso Que es el mejor ejercicio Que audio Que puede hacer Eres gordo Saltando arriba Un brinca Que brinca Que brinca Mi hermano No me acuerdo de esa canción Porque ahí me Me da unos meneos En las esquinas Yo con ocho años Lo que se me subiera la presión Yo cuando ponían esos temas Uno que era un chamaquito Que ponían esos temas En los cumpleaños Yo no sé Ripiado Bailando con Bailando con las del barrio A mí Así mira Así mira Y estoy tratando de tocar Estou tratando de tocar algo Pero a mí me sofocaron Yo con ocho y dieciocho años Me cogieron una skin Y lo que me metieron Fue sarpullido Sí, ¿no? ¡Bah! Y me dijeron ¿Qué te pasó? Venía rojo No, yo toqué Yo toqué Ya, ya Se ve Ya que sí Ya había una Porque temblé Que me acuerda Que había una Las mujeres con las manos Para arriba Tan, 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 tan Tras, tras, baby No, no De esa no me acuerdo No, a suerte Me volvieron loco Me jodieron la infancia Yo tengo Yo tengo la Te suelto el pelo Me quito la camisa Y el pantalón Y después Te como completa Este party empieza Huea Huea como bella Frontea Eso es igual de Ander Eso es igual de Ander Un socio de Eso es de Como de Eso es el pelo Te quito la camisa De tu pantalón Y después te como completa Que estás haciendo un cuento Y dice No, yo le quito La cáscara Yo primero le quito La cáscara Como si fuera un plátano Tengo aquí La que te decía Que creo que es Dominicana Que también la vi En ese viaje Donde fui a Santiago Con el tiburón Tú querías popola Aguichichi Y yo toqué Y llamé Y nadie me contestó Verdad Ay, no me dé más nada Que me duele la popola No, en este momento Nada que se bailaba Que era así Ay, no me dé más nada No, o sea Bailaba así por adelante Yo tú te acuerdas Y ahí dale por atrás Y se saltaba Y se bailaba por atrás ¿No te acuerdas el baile Que era así Que se hacía así Con los pies Que se cruzaban las manos Cuando se cruzaban los pies Me acuerda Me acuerda Me acuerda Ay, Dios mío Ah, será que locura Y el compadre Don Pacun Por no la dejan descansar Ay, compadre Don Pacun Me acuerda Yo de hacer En la piscina O viendo esa canción Niño Aparte 8 años Por ahí Sí, Aceres Hola, Popola No, ahora me hiciste recordar A este De Macano Aceres ¿Cuál era la canción famosa? Macano tiene las mejores canciones Para hacerle parodias Parodias Enormes ¿Cómo era la canción de Macano? Una canción famosísima Miren cuánto yo a ti Te amo Te amo Te amo Te amo Todavía me llama Yo no tengo la culpa ¿Por qué? ¿Por qué? Él está comiendo Ah, se decía que Macano Por cierto, era visconde O era ciego Porque siempre llegaba gafas Eso se rumoraba Él está comiendo Él se va como a bañarse O sea que Entra una llamada a su teléfono Y la jeva de él Currently En ese momento Ve la llamada Y se pira Y él dice ¿Qué pasó? Ese es el video, ¿no? Y él le sigue atrás Te lo pongo Te lo pongo todo Y él se va Y empieza el tema No, no, no No, no, no No, no, no Yo recuerdo también Que en ese entonces Que no era de reggaetón Que no era de reggaetón Pero igual Era la de Todavía llevo su nombre Sí, esa la cantaste Esa me la de Desde el otro día No La de Calimba La de Estoy tocando fondo Calimba pegó ese tema, ¿no? Y ya, ya Eso era todo Muchas gracias por participar Oye, Calimba Te quiero contratar Por una actividad En mi casa y todo Un tema Bien, Calimba Bien, pero bien Bien, Calimba Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti Tú No, te lo voy a decir Te lo voy a decir a un lado Para ver si la puedes identificar A ver Todo es llorar 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 Todo es llorar Llorar Y llorar Todo es llorar No, mira Llorar Solo llorar Es la que yo tenía Pobre diabla No, ese es el tema favorito De mi mamá Sí Mío, yo me acuerdo Que en ese entonces En ese momento Cuando salió Pobre diabla Mi mamá siempre me decía Ay, machi Ponme la que me gusta a mí Y yo odiaba La canción de Pobre diabla Porque ya la había escuchado Tantas veces Que ya me tenía loco Yo le decía No, mami Aceres Pero escucha otra canción Pobre diabla Ya me tiene a mí Ya loco Y ya Pobre diabla Pero ese tema la partió Cuando aquello era Pobre diabla O sea, era Don Omar Y Dari Anki Eran como Los máximos exponentes De reggaetón Yo te iba a preguntar Cuando, chamaco Entre ¿De quién tú eras? Entre Wisin y Ander Dari Anki Y Don Omar ¿Cuál era el don? ¿Del don? A mí me gustaba más Don Omar ¿Sí? Me gustaba más El flow de Don Omar Me parecía como que tenía Como que tenía más calle Como que tenía algo que decir Más allá del reggaetón Por ejemplo Como el tema de Aunque digan que soy No, ese tema Lo oigo hoy No, ese tema Es uno de mis temas favoritos Del reggaetón De todos los O sea, y el Dari Me parecía más comercial Como la A mí me gustaban más Las canciones Las canciones Creo que tenían más pegadas Para mí Las de Wisin y Ander A mí me gustaba mucho Wisin y Ander Hacer Yo tenía Yo recuerdo que En el gabo mío En la computadora mía Teníamos Mi hermano y yo Teníamos, brother Todos los discos Todos los discos De los extraterrestres Los vaqueros Los vaqueros Los extraterrestres Deluxe Teníamos todos 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 los discos Sí, sí, sí Súper raro Porque también teníamos Todos Todos los discos Los aldeanos No tiene nada que ver Uno con el otro Pero lo teníamos igual Lo mismo Pero no Yo de Don Omar Don Omar Era El mío Yo tenía todo O sea, el tema Dale Dale Con dale La de Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que eso es mejor que Me gustaba más La tabla romántica No, él tiene Él tiene un tema ¿Cómo la de la luna? No sé Él tiene un tema Y él la vi por ahí Llorando Placa, placa Placa No, el Don El Don tenía un flow De ¿Quién le hizo eso a él? A ver, te los temas rompían Sí, sí Eso fue culpa de usted Que la dejó Mío, él tiene Él tiene uno de los temas Más escuchados Que es con Romeo La de La de Ay, ese era mi tema Uno de mis temas favoritos también ¿Cómo era que decía? El tema Ella y yo Ella y yo La verdad que sí Que Don Omar era muy grande Lo de Don Omar es muy grande Sí, sí, sí No, y Don Omar Y después Y después se apaga Y después saca tema Que empezó con Y viene con Danza Kuduro Con Después saca Danza Kuduro Después saca Eh, eh No, con ¿Cuál era el otro? Es de Como Danza Kuduro Salía la disco a bailar Ya venía por ahí Una diva virtual Una diva virtual No, Don Omar Lo que tiene son Hierro Hierro, hierro, hierro Pero Don Omar Tiene otra como Danza Kuduro Que es igual Como el mismo estilo Igual que también era Buf Durísima, durísima, durísima Durísima No, cadero Oye, yo tengo un playlist En mi Spotify El que quiera que me escriba Que yo se lo mando Le mando el link Déjalo, déjalo Déjalo en la descripción Lo voy a dejar en la descripción Del video de YouTube Voy a dejarle el link De playlist mío Que yo tengo De reggaetón Viejo, viejo, viejo Por arribita les voy a decir Tengo Ojitos chiquiticos De Don Omar Igual Ojitos chiquiticos Que no, no, no Ah, ese no me acuerdo Ah, ese es un plaga, plaga, plaga Tengo también De cara En una esquina Eso con Yomo Manme en el pelo Copocatela Y allá la velo Esquina Yomo me jugará la cantidad Eh, Yomo Yomo Plaga, plaga, plaga Tengo también Dembo A ella le encanta Como le hago Y le doy Dembo Dembo Sin vayander Plaga, plaga No Yo se lo voy a dejar Les voy a dejar el link En la descripción Para que se lo echen caer Porque les va Los va a hacer recordar Tiempos buenos, buenos, buenos De cuando uno De cuando uno Era chamaco Que le descargaba todo eso A los parties No sé qué más Y habían como unas tiraderas De a quién Tú vas a meter en un baúl A quién Tú vas a ponerle un barco Mejor de prepararte Que conmigo Yo Eso era tiradera Tiradera Empezaron las tiraderas Y ellos se unieron En el tema de Hasta abajo Ay, ese tema Ese fue el tema En que ellos se unieron Como dice musicólogo Tic, tic, tic Como dice musicólogo Tic, tic, tic Welcome to the remix El remix mundial Tic, tic, tic Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Así era el tema Ese tema Ese tema fue También Marcó Es un collab Con una pila de gente No, ese es de ellos dos De Don Omar y Daddy Yankee Dios mío Pero ese tema marcó Ellos hicieron un concierto Ellos hicieron un concierto En Puerto Rico Donde uno tiraba un tema Y el otro Respondía con otro Y el otro Así Mío Durísimo 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 Igual se les va a dejar El link en la descripción Para que se lo he hecho Porque está Te hace recordar De una cantidad De detalles Haceres Súper loca Súper loca Súper loca Pero no podemos ir Lonto Omar Sin hablar de ronca Sin hablar de donqueo RONCA Dale con el ronca Con Teo Uno Dos Dos Tres Cuatro No idea Aquí también hay que hablar Hacer Porque está RONPE 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 BIEN GUILLAO RONPE RONPE Que el videoclip El videoclip El videoclip Yo no sé si tú te acuerdas Que era él Como en un Con una pila de televisores Y en carro Y la gente bailando durísimo Loquísimo Que da un Un flow Un vibe Urbanísimo 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 También de Dayan Que está la de La de Soncelo De Dayan Que también Tú lo que tienes Soncelo Tú lo que tienes Soncelo Y sin mencionar La gasolina Y la gasolina Que bueno Que yo creo que es la canción De reggaeton Más escuchada del mundo O al menos la más reconocida Sí No Esa es la gasolina Todo el mundo se la sabe Yo trabajé con americanos Que me encantaban la gasolina Después de Dayan Que tuvo un momento Que fue cuando salió La película de ¿Tú te acuerdas? La película Claro La de Talento de Barrio Talento de Barrio Que en ese mismo momento Él sacó un disco En ese momento De la historia de reggaeton De Dayan Que no tenía Comparación con nadie Porque él estaba Que sacó el tema de Talento de Barrio Sacó el tema Talento de Barrio Pero tenía también otros temas Que era como Que se pegó cantidad De Tú me dejaste caer Pero ella me levantó En ese momento Fue cuando salió Llamado de emergencia Ven y sana Mi dolor Es lo que te estoy diciendo Él tenía una pila de temas Que estaban Que no salían Del number one Oye Candela Si te acuerdas El otro que no mencionamos aquí Algo que te ¿Sabes? Que te marcó El corazoncito Coméntalo Coméntalo por aquí Creo que esto Se puede hacer Segunda parte Queremos hacer romántico viejo Porque hay romántico viejo Bastante 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 Cheo De historias Cómicos Divertidos Sentimientos Lágrimas José José Caero Si se acuerdan De algunos temas De eso mismo Que estamos hablando De románticos Viejos Tipos Borracheros Y todo eso Escribándolos Pero al privado De cada uno No lo escriban A la página de Incorrecto Porque la página de Incorrecto La vemos los dos Le escriben a Rey O me escriben a mí Cualquier Cualquier lado Que quieran tomar Sigan prestando atención Que vienen otros invitados Como ustedes saben Esta temporada Los tenemos Algunos en sorpresa Pero Se va a poner rico esto Te dejo Andy Con las redes sociales Caero Espero que les haya gustado El video con Ernesto Porque nosotros Nos divertimos Hacer cantidad 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 Y como dice Rey No va a ser No va a ser el único Van a venir otros invitados Que van a dar Mucho que hablar Y va a estar Bueno, 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 bueno Recuerden seguirnos En todas las redes sociales Por favor En Facebook En Instagram En Twitter En Spotify En Apple Podcast En YouTube En TikTok Como D Incorrectos T-H-E Incorrecto Para ver muelas Para ver chuchos Y para enterarse De todas las tagas Y recordar Los tiempos De cuando antaño Era niño Y niña la araña Le hizo una ñañara Antaño cuando era niño Y niña la araña Le hizo una ñañara Y ahora sueña Con un ñandú De su tamaño Y ahora Yo No, pero Nos vemos en las próximas caricaturas Bye ¡Eh! ¡Eh! ¡No, buen, buen, buen video! No fui nada ahí con esta tarde ¡Buen video! ¡Hace de buen video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!